¿Qué es el orgánulo de la membrana? Así que para poner las animales voy a utilizar un color rojo. El primero de los órganos son los centriolos. Los centriolos son una especie como de tubitos dispuestos unos al lado de los otros y su función es doble. Por una parte son los responsables del movimiento de los cilios y flagelos. Por otra parte también actúan como una especie de esqueleto que llamamos citoesqueleto. Es decir que dotan de consistencia a la célula animal. El siguiente orgánulo son los lisosomas. Los lisosomas son unos orgánulos que ayudan a la célula a hacer la digestión. La digestión celular. Tanto de sustancias alimenticias como de orgánulos que ya han dejado de cumplir su función y que se pueden reutilizar y reabsorber como alimento. Ahora vamos con los tres orgánulos que forman parte de los vegetales exclusivamente. Los voy a pintar en verde para distinguirlos de los animales que como he dicho están en rojo. Y los azules que son orgánulos de todas las células, tanto animales como vegetales. Los primeros orgánulos de las células vegetales son los cloroplastos. Los cloroplastos. Cloros quiere decir verde. Son una especie como de granos que dentro tienen una serie de membranas y que lo que permiten es a través de la clorofila realizar la fotosíntesis a la planta. Es decir, a través de la llegada de un rayo de sol producir energía. El siguiente orgánulo son las vacuolas. Las vacuolas son una especie de pelotas rellenas de H2O, de agua y de otros nutrientes que le valen a la planta como una especie de granero o almacén. Para acordaros podéis pensar por ejemplo en el nombre de vacuola que se parece al de vaca. Es como una especie de vacas que acumulan H2O. Por último, tenemos un orgánulo que se denomina pared celular. Es el que le vale a la planta para sostenerse a sí misma. Sería una especie de membrana celular o una doble membrana. Está compuesta de celulosa y como os he dicho actúa como una especie de muro que lo que hace es que sostiene a la célula de H2O. Que no tiene un esqueleto como pueden tener las células animales. Sino que se sostiene a partir de esta celulosa que forma la pared celular. Así que como hemos visto, los diferentes orgánulos de la célula se distinguen entre aquellos que son comunes. Que serían los que tenéis aquí pintados en color azul. Tanto animales como vegetales. Los típicos de los animales que serían los centriolos y los lisosomas. Y los típicos de las plantas que serían los cloroplastos que les permiten realizar la fotosíntesis. Las vacuelas que les valen de almacén de agua y otras sustancias y gases. Y la pared celular que les vale como sostén para mantenerse erguidas.